Hola, muy buenas, bienvenidos a Cocina con Laya de todas las pantallas Hoy os traigo una pedazo de receta y como no de mi temática favorita que es Halloween Me encanta pintarme, me encanta disfrazarme y como no, este año me lo he currado como Dios manda O sea, es una receta que está buenísimo y si no, comprobarlo vosotros ¿Habéis visto qué pedazo de pinda tiene esta receta? Antes de nada, antes de comenzar Vamos a parar un momento y quiero deciros que alguno de los ingredientes los podéis conseguir en Teddy Sí, en Teddy, el fondant, el colorante, así que nada Ahora sí que sí, vamos a empezar y como siempre digo, os dejo los ingredientes por aquí abajo y dentro de vídeo Necesitan 250 gramos de harina de trigo, 75 gramos de mantequilla Un poquito de esencia de vainilla, 85 gramos de azúcar y un huevo Vamos a damizar la harina Añadimos el huevo El azúcar Y por último la mantequilla, la he derretido un poquito y lo mezclamos todo Añadimos la esencia de vainilla Seguimos mezclando todo pero esta vez en la encimera Todo bien mezcladito Ahora vamos a coger un bol, le vamos a poner un poquito de harina y lo vamos a tapar 30 minutos a la nevera Una vez pasado ese tiempo, así ha quedado Ahora vamos a poner un poquito de harina en la encimera y vamos a amasarla Antes de comenzar vamos a poner el horno a precalentar Calor por arriba y abajo a 180 grados Y ahora continuamos con la receta Un rodillo le he puesto un poquito de harina y vamos a amasar esa masa Si no tenéis un rodillo lo podéis hacer con una botella Yo le he dado la vuelta y seguimos amasando Que todo tenga el mismo grosor Ahora con los moldes que hemos elegido, estos son del Teddy Vamos a hacer nuestras figuritas de Halloween Si sobra masa no pasa nada porque la amasamos de nuevo Ahora lo vamos a colocar todo en la bandeja de horno Le hemos puesto un papel de horno Con mucho cuidado las desplegamos de la encimera Y a decorar todo más divertido He cogido la punta de una cucharadera finita Y he hecho la cara de los fantasmas Así con todo Lo metemos al horno sobre unos 10 minutos aproximadamente Esto es lo que vamos a necesitar para decorar nuestras galletas He partido el fondant menos de la mitad Y de la mitad que hemos partido anteriormente Vamos a coger la otra mitad Y la vamos a amasar Vamos a coger nuestro rodillo de confianza Y le ponemos un pelín pero muy poquito de harina Y vamos a amasarla con mucho cuidado Bueno, en este caso estirarla Quería conseguir el color negro Ya que quiero hacer el gato y algunas figuritas más de negro Y lo hice Puse un poquito de azul, un poquito de rojo y un poquito de verde Y lo compruebe en la mano para ver qué color era Luego ya que era el color Lo puse en la masa Bueno, en el fondant y lo removí todo bien Salió como un color grisáceo tirando a negro Con el dedo del rodillo vamos a estirar nuestra masa Y ahora cuando tengamos bien estiradita y fina Vamos a coger nuestra figura que más nos guste En mi caso fue el gato Veo que encajan y hago la forma Lo aparto todo a un lado Como me ha sobrado fondant negro Lo voy a seguir estirando Y voy a hacer las figuritas del morciélago En este caso caben dos Lo aparto hacia un lado Cuando tenga las figuras hechas Una vez pasados los 10 minutos Sacamos las figuras y las dejamos enfriar Recomiendo que las dejemos enfriar 2 o 3 horas en una rejilla Ahora toca el turno de decorar Una vez frías Para pegar el fondant que hemos hecho anteriormente Vamos a coger un pincel Y vamos a ponerle un pelín un pelín de agua Y vamos a pintar nuestra figura Bueno en este caso de agua Un pelín Con mucho cuidado vamos a coger el fondant Y vamos a ponerlo encima de nuestra figura Vamos a acomodarla Con nuestra pintura comestible He marcado los ojos Y he hecho el bigote Quería hacer un ojo zombie Bueno en este caso hice un ojo enfermo Ya que me sobró anteriormente fondant Lo hice con ayuda de esos rotuladores Comestibles Hice un par de ellos más Así quedó el resultado ¿Qué os parece? Mira que pedazo de pinta tiene esta pedazo de receta Mira que gallina me ha salido Mira Mira que ojo más bonito he hecho Y el sombrero de bruja Ni te cuento Como siempre digo voy a dar las gracias Con un beso gigante Y que le deis un super like Que suscribáis al canal Y que compartáis este pedazo de vídeo Y como siempre digo Hasta el próximo miércoles Adiós